Esta canción más o menos la estuvimos preparando como desde 2021 más o menos, de la primera vez que nos juntamos con el Nata. Es un pendejo, Natanael Cano, eres un pendejo porque estoy seguro que vas a ver esto y tal vez si no tienes tiempo de ver el video completo, alguien te lo tendrá que decir. Rafael Caro Quintero es entonces, de nueva cuenta, el narcotrante más buscado de la DEA, probablemente entonces el hombre más buscado del mundo. Esta es la historia no contada de Natanael Rubén Cano, monje, más conocido como Natanael Cano, quien nació el 27 de marzo del 2001, en la ciudad de Hermosillo, México. A temprana edad, mostró un talento innato para la música, inspirado por su padre, quien lo introdujo al mundo de los acordes y las melodías. A los 9, Natanael comenzó a tocar la guitarra y a entonar canciones, cautivando a su familia con su destreza musical. Fue en su ciudad natal de México, donde comenzó a interpretar los hoy conocidos corridos tumbados. Además de haberse influenciado por la carrera del cantante Ariel Camacho, Natanael dejó la preparatoria para dedicarse de lleno a su carrera musical, y se mudó a los Estados Unidos en busca de fama. En sus inicios, Natanael era muy criticado por algunos streamers. Este güey hace sus corridos tumbados, en lo personal me parecen asquerosos. Con el tiempo, el cantante se había dado cuenta que ser una figura pública no era nada fácil, expresando abiertamente que ser un cantante famoso lo hace sentir como un objeto. Ey, cálmase, yo no soy un objeto, soy un humano, soy una persona, pero a veces ni me preguntan cómo estoy, cómo me siento. Y ahí es cuando tú dices, wow, soy un objeto, ¿me entiendes? El artista había hurgado en los rincones más profundos, en busca de algo que lo ayude a tener el reconocimiento que él creía merecer. Fue ahí cuando sacó la canción Como es arriba, es abajo. Un éxito cuyo origen de la frase pertenece a uno de los siete principios herméticos del Kivalion. Un conocimiento que es utilizado por la masonería. Y es que no por casualidad en el videoclip, aparecen reiteradas ocasiones, el símbolo mazónico. Algo había cambiado en su mirada, algo que se veía reflejado en su comportamiento. Bueno, pues a quien ve ahí en pantalla es Natanael Cano, cantante de corridos tumbados y quien está en el video sobornando a policías de Hermosillo, Sonora, para que lo dejen quemar llanta junto con sus amigos. Ante esto, la policía del municipio dijo que ya los agentes que estuvieron involucrados fueron retirados de su área operativa. Y mientras tanto, la Fiscalía del Estado pues ya arrancó también una investigación por el delito de cohecho en contra de quién o quiénes resulten responsables. Su conexión con los corridos tumbados se estaban convirtiendo en un fenómeno global, con hits que resonaban en distintas partes del mundo. Lo que lo llevó a formar parte de la Bizarrap Music sesión número 59. Sí, ahora tenemos tres años, ya hicimos 20.000 versiones. Una de esas se filtró, no sé cómo. Yo le dije al Nata que para mí la filtró él. Él me dice que no, pero está todo día en Nata, no pasa nada. Porque yo soy muy cuidadoso con las canciones. Está claro que si el tema no lo filtró Bizarrap, lo hizo él mismo Natael. Los tracks están compuestos por una mezcla de corridos tumbados con trap. Y es que no hay que estar lúcido para saber que los famosos corridos actuales hacen apología al narco. Por eso es que Natael no perdió la oportunidad en hacerle mención a Rafael Caro Quintero. Caro, güey, como Rafa, Caro, güey. Caro Quintero fue el fundador del CAR, Guadalajara, que operó durante la década de los 80 y se convirtió en uno de los hombres más buscados de la DEA. Rafael Caro Quintero, conocido como el narco de los narcos, representa una época de marginalidad, adicción y corrupción de los años 80 en nuestro país. Nacido el 3 de octubre de 1952 en la Noria, Badiraguato, Sinaloa, fue fundador del cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, alias Doneto. Y a los tres se les conocía como los magos, porque todo mundo los podía ver, menos la policía. A los 29 años de edad, Caro Quintero tenía bajo su mando a mil hombres y una fortuna calculada en 500 millones de dólares, 36 casas y accionista de 300 empresas en Guadalajara, Jalisco, entre ellas distribuidoras de autos y dos hoteles cinco estrellas. A principios de 1985, compra 40 automóviles Gran Marquise y una camioneta Bronco para regalar a parientes, amigos y policías. El 4 de abril de 1985 a las 5.45 de la mañana, 10 agentes de la Unidad Especial de Intervención y 15 de la Sección de Estupefacientes de la Policía de San José, Costa Rica, realizaron un operativo tras una presunta denuncia del secuestro de Sara Cristina Cosio Vidaurri Martínez, hija del exsecretario de Educación del Estado de Jalisco. La policía costarricense no imaginó que era novia del capo mexicano. Al momento de su captura se le decomisó un arma chapada en oro con incrustaciones de diamantes, 300 mil dólares en efectivo, joyas por un valor de un millón de dólares y dos carros de lujo, cuatro propiedades valoradas en 1.9 millones de dólares. Pero hablemos de los rumores del audio controversial que aparece en el nuevo tema de Bizarrap, donde algunos se comieron el fake de que el audio pertenecía a uno de los más buscados por la DEA. Pero esto no fue así. El mensaje de audio pertenecía a Alexis Armando Fierro Román, mejor conocido como El Chachito, un artista dentro del género de corridos tumbados, género que se correlaciona con los cárteles de México y hace apología normalizando el largo de México en el pensamiento colectivo de los jóvenes. Pero recuerda que tú tienes la última palabra. Te leo en la caja de comentarios. Esto fue Paralúcidos.